Hemos visto eclipses, descubiertos, planetas, agujeros negros, cientos de nuevas estrellas y lugares que podrían convertirse en nuestro hogar. En 1849 se instaló el primer observatorio en Chile, ubicado en el Cerro Santa Lucía, en Santiago. Y hoy los proyectos se concentran en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Existe una indudable conexión entre nuestro país y el universo. Chile se caracteriza por tener el desierto más árido, es decir, seco del mundo. Por ende, cuando tú pones los telescopios, tienes la suerte de que cuando la luz llega y pasa por la atmósfera, no se difracta. Tenemos la suerte de que llega perfectamente en ese sentido, o lo mejor que podríamos desde la Tierra. Más del 50% de la observación astronómica del mundo se realiza desde Chile, un porcentaje que se incrementará en 2025, cuando el telescopio gigante de Magallanes y el llamado telescopio extremadamente grande entren en funcionamiento. Un 70% de la observación mundial del cosmo dependerá de nuestro país. Tú puedes salir al cielo, mirar la estrella y ya tienes algo que decir. Así a simple vista, no es necesario ningún instrumental ni laboratorio complicado. No solo estamos mirando más, sino que también el interés por esta área de la ciencia aumenta. Actualmente 255 astrónomos trabajan en instituciones nacionales. Sin embargo, uno de los grandes desafíos es emparejar la cancha, porque ya sea en académicos, investigadores y estudiantes, los hombres abarcan más del 50% de ocupación. Todavía yo creo que en Chile estamos al debe cuando empezamos a mirar hacia la academia y empezamos a ver las posiciones. Todavía estamos al debe en eso. Profesores titulares, por ejemplo, mujeres, hay muy poquita. La igualdad de género es uno de los temas a trabajar justo cuando se conmemora el Día de la Astronomía. Un conocimiento con potencial chileno que también afronta otro importante reto, el de cuidar el mayor tesoro con el que cuenta el país. Incluso estamos sobre la tasa mundial de crecimiento de este problema, de este contaminante, y por esta razón debemos, como primera medida, empezar a controlar más sistemáticamente el problema y progresivamente recuperar la calidad que tuvimos 10 o 20 años atrás. Chile Cuida tu Cielo es la campaña que busca reducir este impacto lumínico para asegurar el inmenso potencial astronómico. Por eso ahora nos preguntamos, ¿qué nos falta para convertirnos en la capital mundial de la astronomía? Ya hay muchos proyectos competitivos a nivel internacional, que hacemos los chilenos, eso es seguro, pero falta darle un poquito más de forma y un poquito más de ímpetu a los grupos. Y para eso necesita dinero y también proyectos a más largo plazo. Me encantaría, por ejemplo, que la gente cuando viaje afuera y le pregunten sobre su país, una de las cosas que mencioné es que tenemos el mejor cielo del mundo para hacer astronomía, observar el cosmos. Y lo que está en nuestras manos es incentivar y motivar a los más pequeños a atreverse a mirar hacia afuera, cuestionando e investigando misterios que desde aquí pueden encontrar respuesta. Astronomía del siglo XXI que tendrá a Chile como protagonista y de la cual todos podemos participar.